Les voy a contar los detalles, la historia detrás del buque portacontenedores Dalí que invistió el puente de Baltimore, les puedo asegurar que hay datos que desconocíamos, mirá. En 2015, fecha en que se conmemoraba los 26 años del fallecimiento de Salvador Dalí, en los astilleros de Corea del Sur, la empresa Hyundai Heavy botaba el mayor buque contenedor que había construido hasta el momento. 299,92 metros de eslora y 48,2 metros de manga, lo denominaron Dalí, como el gran genio español del surrealismo. Dalí, la mole de acero con capacidad para transportar 95.000 toneladas de carga, no va a pasar a la historia por ser un ícono de la navegación moderna, sino por haber embestido y destruido el puente de Baltimore. La estructura que ahora yace vencida sobre las frías aguas del río Potapsco, fue inaugurada el 23 de marzo de 1977. Tenía una longitud de 2.632 metros y era transitada por más de 11 millones de vehículos cada año. Dalí, el portacontenedor con bandera de Singapur, emprendía la madrugada del martes 26 de marzo, un viaje de 27 días. Su destino final era el puerto de Sri Lanka. Debía llegar a destino el 22 de abril. Sin embargo, la travesía duró media hora. Desde el puerto, los testigos de la tragedia observaron que a las 0.44 el carguero giró 180 grados en las aguas de la bahía que forma la desembocadura del río para dirigirse a mar abierto. A la 1 y 26 minutos, sin embargo, la embarcación se salió de su ruta y avanzó en dirección hacia uno de los pilares del puente. En torno a esta hora, las imágenes de video que recogieron el accidente muestran que todas las luces del exterior del barco se apagaron repentinamente. Instantes después, se prendieron y empezó a salir humo por la chimenea del buque en un aparente intento de retomar el rumbo. Dos minutos después, el buque, con nombre de pintor catalán, chocaba contra el puente que se venía abajo debido a la fuerza del impacto. La llegada al puerto de Baltimore de los detectives del FBI para investigar el suceso generó rápidas versiones que circularon con la fuerza que tienen las redes sociales. El buque de carga sufrió un atentado terrorista. El barco fue hackeado por piratas informáticos chinos o rusos. Esta última versión conspirativa tenía anclaje. Firmas de ciberseguridad marítima descubrieron que programas maliciosos habían sido implantados en los equipos electrónicos de los buques y sistemas administrativos para robar la información sobre la carga que llevan. Pero también descubrieron que los sistemas de navegación también se han visto afectados. De hecho, Brendan Sander, un técnico marino de la firma de ciberseguridad NSC Group, recuerda un accidente portuario protagonizado por un petrolero asiático de 80.000 toneladas por haber sido hackeado. Para evitar que esas especulaciones ganen la portada de las páginas informativas, desde la autoridad marítima y portuaria, dijeron que la embarcación habría sufrido una pérdida momentánea de propulsión instantes antes de la colisión. Por medio de un comunicado, la empresa expresó que justo antes del incidente, el buque Dalí experimentó una pérdida momentánea de propulsión y que a consecuencia de ello, no consiguió mantener el rumbo deseado y colisionó con el puente. Según indicaron, el buque había arrojado sus anclas al agua como marca el procedimiento de emergencia, con el fin de evitar el impacto. Sin embargo, la colisión fue inminente. Este no fue el primer accidente del Dalí. En 2016, un año después de haber sido botado, mientras intentaba zarpar del puerto de Amberes, en Bélgica, el barco arañó su popa contra el muelle, dañando el casco. El incidente no produjo ni heridos ni derrame de combustible. En 2021, una inspección que la realizaron en el puerto chileno de San Antonio descubrió deficiencias en la propulsión, específicamente en aparatos de medición y termómetros. Justamente, la firma asegura que esta vez también falló la propulsión. Así como el Dalí tiene el nombre del eximio y extravagante artista español, el puente que chocó y destruyó tiene su historia icónica. Es conocido popularmente como Puente Key. Se inauguró en 1977 en honor a Francis Scott Key, un poeta de Maryland del siglo XIX que escribió la letra del himno nacional de Estados Unidos.